Bueno, ya estamos en el final del torneo, ha sido un torneo espectacular. Nuestra quinta edición de la 2ª Intercontinental Cup. El Barça es el nuevo campeón, después de que el anterior 2020 haya sido el Madrid. Ha sido tres días de fútbol espectacular. Nuestro equipo Fursan Hispania ha estado también inmenso. Y muchas gracias a Klupik por traernos una nueva app y desde luego seguiremos trabajando para mejorar Fursan Hispania en todos los sentidos. Un saludo muy grande.